Todos están buscando esta receta, la famosa tarta de yogur, hecha de una manera diferente, con un sabor único. En un bol grande empieza añadiendo dos huevos enteros, dos cucharadas y media de azúcar refinada, una pizca de sal, una cucharadita de extracto de vainilla, 100 gramos de mantequilla sin sal en textura de pomada y con la ayuda de un fouet mezcla todo muy bien hasta homogeneizar. Luego de eso agrega dos tazas de té de harina de trigo, la medida de la taza que estoy usando es de 240 mililitros. Agrega también una cucharadita de levadura química y mezcla todo nuevamente hasta que quede una masa consistente y ya no se pueda mezclar con el fouet. Cuando esto suceda empieza a mezclar con las manos y sigue mezclando hasta que se homogeneice y se convierta en una masa suave. Este es el punto ideal, puedes dejar de mezclar. Luego pasa toda esta masa a un molde redondo de 20 centímetros de diámetro con papel manteca cubriendo el fondo. Y con las manos ajusta la masa en el molde formando una capa delgada debajo y a los lados, tal como lo estoy haciendo. Deja aquí en los comentarios la ciudad de donde estás mirando. Quiero inviarte un muy fuerte abrazo y agradecerte por compartir esta receta. Después de haber hecho esto, lleva la masa al congelador y déjala congelar por 15 minutos. Mientras tanto, para hacer el relleno, en un bol grande agrega dos huevos enteros, cinco cucharadas de azúcar granulada, una cucharadita de extracto de vainilla, dos cucharadas de almidón de maíz. Y con ayuda de un fouet, bate todo muy bien hasta que los ingredientes se homogeneicen. Cuando eso pase, añade dos botes de 200 gramos cada uno de yogur griego natural. Y bate un poco más para añadir al resto de la mezcla. Si llegaste hasta aquí, es una señal de que te está gustando nuestra receta. Así que haz clic en el botón compartir y comparte este video con todos tus amigos. A ti no te costará nada y para nosotros marcará toda la diferencia. Por último, añade dos duraznos cortados en cubos y vuelve a mezclar ligeramente. Después de haber hecho esto y haber dado tiempo para congelar la masa, pasa todo este relleno. Agrega almendras fileteadas encima de todo. Lleva el horno precalentado a 180 grados y déjalo hornear por 50 minutos. Este tiempo puede variar de acuerdo a la potencia de tu horno. Para terminar, espolvorea un poco de azúcar glas por encima. Aquella receta ya está lista. Puedes tomar un trozo y disfrutarlo. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!